buenos días mis sirenas digámoslo bien español para que me entiendan mis sirenas mis siren esta rutina de hoy les va a fascinar vamos a rayar abdomen y brazos vamos a comenzar con un calentamiento de un minuto como para que la sangre empiece a fluir para que entremos como en la onda vamos a llevar la rodilla al frente con un pequeño rebote suavecito moviendo los brazos para que vayamos calentando todo el cuerpo muy conscientes de la respiración inhalamos por la nariz exhalamos por la boca esto es un calentamiento suave pero vamos a hacerlo corrido no quiero que paren ustedes pueden así tengan que mermar el ritmo no vamos a parar solamente 20 segundos más fuertes fuertes las quiero fuertes aprieten abdomen impulsen se de los brazos muevan esos brazos porque eso es lo que vamos a trabajar hoy brazo y abdomen 5 4 3 2 1 nos relajamos un poquito y nos ponemos en posición de plank de lado la pierna que queda apoyada el piso está cruzada por detrás y vamos a tratar de juntar codo con rodilla y ustedes ya saben cómo es cuando juntemos codo con rodilla vamos a apretar el abdomen las que sientan demasiado fuerte llevar la rodilla al pecho vamos a hacer esta variación solamente vamos a mover el brazo y lo llevamos bien al fondo 5 4 3 2 1 cambio de lado inmediatamente bueno ya saben la pierna que está apoyada en el piso es la que está cruzada por detrás y es la que vamos a llevar al pecho para juntar con el codo pueden empezar con esta opción y después hacer la variación y van combinando de acuerdo como se vayan sintiendo si se van sintiendo muy fuertes vuelven y retoman con la versión difícil y van cambiando esto es súper cortico miren ya terminamos solo quedan 5 4 3 2 1 rápidamente en posición de plank sin descanso realizamos una flexión de pecho y giramos el tronco hacia el lado para llevar el brazo hacia arriba flexión de pecho giramos brazo hacia arriba y esta es una pequeña variación para las que se les dificulte no apoyar la rodilla pero como les he dicho yo intenten primero el fuerte así sea una sola repetición y después van con la variación 5 4 3 2 1 nos quedamos en posición de plancha y seguimos rápidamente sin descanso tijera con las piernas vamos a abrir y cerrar las piernas al ritmo que ustedes puedan y díganme si en este momento ya sus brazos no los tienen en llamas pues yo sí los tengo ardiendo delicioso pero ustedes son fuertes somos fuertes así que fuerza ya sólo quedan 9 segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 descanso y bien merecido porque fue madre estos brazos arden me encanta el paisaje de hoy creo que seguiría haciendo la rutina en este paisaje verde no al lado de la piscina ustedes qué opinan verde oficina bueno preparémonos otra vez en posición de plancha y viene el ejercicio favorito de la rutina comenzamos con brazos extendidos luego apoyamos los codos otra vez brazos extendidos y hacemos una vez invertida apoyándonos en las puntas de los pies llevamos la cadera arriba y apretamos el abdomen este ejercicio se siente muy delicioso cuando subimos la cadera y subimos unos segunditos apretando y volvemos a la posición de plancha 3 2 1 y rápidamente continuamos con nuestro siguiente ejercicio sin descanso con unos pequeños brincos vamos a llevar las piernas hacia los lados y luego hacia el centro hacia los lados y hacia el centro son sólo 30 segundos y ya sólo faltan 20 así que las quiero fuertes yo sé que ustedes pueden fuertes no vayan a parar un esfuerzo ya sólo quedan 14 13 12 10 vamos vamos que ya vamos a terminar 5 4 3 2 1 un mini descanso porque continuamos con nuestra plancha tijera preparadas comenzamos ya fuertes 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 que esta vez gane la mente por encima de la fuerza corporal concentradas yo sé que ustedes pueden y ya solamente quedan 15 segundos aquí donde me ven también estoy mamada pero yo puedo lo voy a lograr enfocadas y 5 4 3 2 1 descanso muy merecido pero díganme si no se siente delicioso hay que rayar esos brazos hay que tonificarlos no más brazo flácido porque eso no se ve lindo tomen agüita y preparémonos para nuestro último circuito de nuestra primera serie ya saben vamos a repetirlo cuatro veces posición de plancha y hacemos flexiones de tríceps y terminamos con posición de superman flexión de tríceps porque los codos están completamente direccionados hacia atrás y luego subimos brazos y piernas lo más que podamos para que nos duela en la espaldita toda la parte dorsal aunque este superman parece más como un estilo superman rana y continuamos con nuestro siguiente ejercicio sin descanso nos ponemos en posición de plancha y vamos a comenzar a hacer extensión de tríceps brazo completamente quieto solamente vamos a mover el antebrazo hacia atrás el codo que ha direccionado siempre hacia atrás yo sé yo sé que el brazo que está apoyado está en llamas pero vamos fuerte solamente quedan 10 segundos esto no es de mentiras miren mi cara fuerza fuerza que yo sé que ustedes pueden 4 3 2 1 cambio de brazo rápidamente sólo faltan 25 segundos ya vamos a terminar fuerza aprovechemos para descansar este brazo que teníamos en llamas respiren concentradas ustedes pueden piensen en este bracito tonificado fuerte y las que se cayeron vuélvanse a levantar vamos ya vamos a terminar sólo quedan 5 4 3 2 1 mini descanso así segunditos y terminamos con nuestra plancha tijera cada una va a su ritmo si lo sienten demasiado difícil dejen los pies en el centro y van moviendo uno hacia un lado sin el brinco luego lo lleva al centro luego mueve el otro hacia el otro lado lo lleva al centro y así lo hacen un poquito más fácil pero la idea es que no paremos de movernos 5 4 3 2 1 nos tomamos un minuto de descanso y continuamos con nuestra segunda serie bueno yo las dejo bien concentradas con el resto de la rutina las quiero mucho les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo videíto chau vamos vamos pues vamos pues si señor me estás comiendo por mensajito para las sirens este entrenamiento está para rayar el brazo se raya o se raya subo durito y